A Noel le es difícil reconocer cuando es sábado o domingo, pues en un hectáreo y media de la finca El Progreso, ubicada en el poblado Charles Morel de Camagüey, trabaja todos los días y a cualquier hora. De ahí, los halagüeños resultados. Un año y cuatro meses que estamos aquí, después que desmontamos esta tierra que era monte, marabú y manigua completo, hemos hecho en distintas etapas cerca de cuatro cosechas de maíz, que todas se han dado buenas como van caminando las que tenemos ahora en camino, que hay de dos etapas, lo hay espigando y lo hay que están recién sembrados. El plátano macho está en producción ya, no hemos cosechado todavía, pero ya se ven los racimos y el plátano burro va en camino también. Estamos preparando condiciones para cuando llegue la época del tomate, que nos dio buen resultado. La yuca le hemos hecho dos cosechas ya y tenemos sembrado de nuevo. Y todo lo que hemos sembrado hasta ahora se ha recogido, el frijol caballero nos dio buenos resultados y ya sembramos de nuevo. Pero él no está solo. Lázara, su esposa, lo acompaña siempre, en cualquier labor. Ejemplo, en la cría de animales. Aquí no se descansa. El secreto de la tierra es trabajarla. Nosotros no tenemos horario para comenzar la jornada y no tenemos horario para terminar. Y lo que hay que ponerle amor a la tierra, ponerle interés y dar el golpe a tiempo. Si no conoces la tierra y la tierra no te dice lo que ella necesita, estamos perdidos. Y deberían de haber muchas personas que hicieran lo mismo para que dieran los resultados, que la tierra es la que da. Así es, a la tierra hay que aprovecharla, pero trabajarla con amor. Luis Naranjo, Canal Cubano Noticias. Luis Naranjo, Televisión Camagú. Luis Naranjo, Televisión Camagú.